En el mercado de valores hay un evento llamado Efecto Septiembre y su impacto se remonta a años atrás. En promedio, en el mes de septiembre, el Dow Jones Industrials cayó un 1,8%, el S&P 500 un 1,12% y el Nasdaq un 0,85%. Por supuesto que la historia no predice el futuro y que siempre puede haber excepciones. Sin embargo, hay que recalcar que septiembre es el mes débil, no agosto, porque muchos inversores creen que es agosto. No se suele mencionar que es habitual que el mercado comience a recuperarse a partir de octubre, ni tampoco que fin de año llega con el efecto Papá Noel, que suele ser un repunte.